bienvenido a un vídeo más de tutor y creaciones para la enseñanza en este momento vamos a continuar la secuencia de vídeo de workspace antiguo head suite for education google workspace es una plataforma que está integrando todas las aplicaciones como son google me classroom calendar google drive entre otros entonces lo que hicimos fue que lo ingresamos nuestro centro educativo y ese centro educativo ahora está en una prueba de 28 días realmente en la en su plataforma de google dice que son 14 días pero a nosotros nos dieron 28 días ya estamos al final de esos 28 días entonces vamos a ingresar podemos hacerlo por aquí con nuestra cuenta de administrador no podemos hacerlo por aquí solamente escribiendo admin google.com entonces aquí ingresamos y lo primero que debemos hacer es ir aquí dice unidades de organización en esta unidad de organización ahí podemos poner lo que los gestores los profesores los alumnos y también los administradores y así sucesivamente aquí debemos colocar cada uno de los docentes y los alumnos para poder ellos ser parte de esta plataforma aquí se hacen los grupos como los profesores de classroom y así sucesivamente entonces primero vamos a ver en qué tiempo tenemos ya para que no aprueben dice que termina hoy aquí le va a aparecer cuantos días usted tiene para hacer ya aprobado debe realmente constantemente chequear lo que es su correo el correo que usted introdujo de contacto porque ahí le va a mandar información durante esos 28 días entonces nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a crear la unidad organizativa ya yo cree esta gestores dice dirección personal administrativo del centro vamos a crear esta que está aquí arriba es la organización superior y estas son las organizaciones que van dentro de esas organizaciones hijos entonces vamos a aquí por ejemplo podemos crearle otra organización dentro de esa y así sucesivamente entonces vamos aquí arriba a crear otra organización esta va a ser los profesores colocamos aquí una descripción para poder nosotros e identificarla si por ejemplo usted tiene que bueno que siempre pongan otro administrador por un por si acaso y le ponemos personal docente y le damos a crear actualizar y le damos a actualizar para que no aparezca y también vamos a crear alumnos unidad organizativa superior que es esta y esta va a ser la unidad organizativa de raíz de esa vamos a crear y aquí tenemos las tres organizaciones por ahora luego de eso vamos aquí y comenzamos a agregar los profesores ya yo he agregado unos cuantos miren aquí ya como me aparece la unidad organizativa por ejemplo aquí van el gestor aquí el director los profesores todos estos docentes que yo tengo aquí van dentro de esa unidad que son los profesores entonces yo aquí si le doy aquí añadí un nuevo usuario miren aquí me da un error porque ya son en la prueba que tengo hasta hoy tengo 10 usuarios permitidos luego de eso si me aprueban me dan hasta 50 usuarios dentro de los profesores entonces lo que vamos a hacer es que vamos a eliminar una persona para que ustedes vean como se crea vamos eliminar aquí eliminamos esto eliminamos este usuario entonces aquí se agregan de dos formas lo podemos agregar por aquí uno solo y aquí lo podemos añadir por bloques esto es descargamos este bloque en blanco y lo vamos agregando de acuerdo a como nos dice el archivo csv y luego que lo llenemos lo ajuntamos en esta parte o sea por los 10 podemos agregarlo de una vez pero yo lo voy a agregar aquí como un usuario a la vez aquí podemos colocarle por ejemplo la foto aquí el nombre y luego aquí colocamos el apellido aquí podemos él no tira no tira automático el correo va a salir así pero yo lo voy a colocar aquí aquí lo dejamos así en esa unidad organizativa aquí le colocamos un correo si queremos y aquí también le colocamos un teléfono es bueno que le colocó un teléfono para tener esa información aquí si pisamos aquí lo que hace que nos genera una contraseña para ese correo si no le colocamos una y cuando esa persona inicia se la va a pedir que la cambie va a pedir ponerle una y aquí le damos añadir usuario nuevo entonces le damos ahí y aquí ya aquí está ese usuario ingresado ya quedamos ahí y así agregamos todos los usuarios si es individual y si es por bloque lo podemos hacer por este lado ok luego lo podemos añadir aquí a las unidades correspondiente y así y así podemos continuar entonces vamos aquí en esta parte aquí esto se crea automático la primera vez miren ahí dice profesores de classroom y nosotros lo vamos a ir agregando poco a poco podemos ir por aquí vamos a ir agregando ahí y se va agregando para que le aparezca classroom a los profesores aquí en la parte de las aplicaciones ok entonces otra de las cosas que sería bueno hacer es podemos configurar google me para que los profesores puedan grabar vamos aquí y aquí por ejemplo le damos para permitir que grabe está activado aparentemente ya lo hice anterior y aquí yo se active eso porque el teléfono usted puede usarlo también en la videoconferencia como micrófono entonces nada esperar los 28 días es bueno que siempre se mantengan revisando el correo porque a mí me llegó varios correos donde ellos me pedían por ejemplo aquí dice que estaba a punto de desactivarse eso fue del dominio y yo realmente no no entré y aquí miren aquí me pedían que que verificara el correo para mandar mi información y miren aquí me dan una notificación de que debo hacer la verificación y que me va a poner el dominio en pausa si no lo verifico entonces es bueno que se mantengan chequeando el correo para que puedan ir a la par con esa aprobación entonces nada todo por hoy espero que les sirva que puedan continuar con el proceso de registro de google workspace entonces nos vemos en la próxima gracias todo por hoy un saludo un saludo Gracias por ver el video.